Y hoy el presidente López Obrador brindó su quinto informe de gobierno, el último antes de las elecciones del próximo mes de junio. Desde el Centro de Convenciones de Campeche, el presidente destacó que en su gobierno el salario mínimo aumentó 88% en términos reales. Aseguró que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Atribuyó el éxito de las políticas públicas de su gobierno en no permitir la corrupción y en la austeridad republicana. La corrupción no es una pandemia, es una peste. Y se necesita acabarla, desterrarla, porque de eso depende el bienestar, la tranquilidad, la paz en nuestro país. Destacó los programas sociales de su gobierno, particularmente el beneficio a los adultos mayores. Actualmente, 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4.800 pesos bimestrales. Y a partir de enero del año próximo, aumentará la pensión a adultos mayores en 25%. En salud, el presidente dijo que el sistema IMSS-Bienestar se aplica en 19 estados de la República. De modo que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar el medicamento. Propondrá una reforma constitucional para reformar al poder judicial y que los jueces, magistrados y ministros sean electos directamente por el pueblo. En diciembre se inaugurará el Tren Maya y a partir de este 1 de septiembre, la refinería de Dos Bocas comenzará a producir petrolíferos. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. López Obrador aseguró que en noviembre volverá a volar la Aerolínea Mexicana de Aviación, que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. En seguridad, dijo que seguirán atendiendo las causas de la violencia. Los delitos del Fuero Federal se han reducido 24%, el homicidio 17%, el feminicidio 29% y el secuestro 80%. López Obrador reconoció la labor de las Fuerzas Armadas. Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno ha logrado que 5 millones de personas salgan de la pobreza. Este informe marca el último antes de las elecciones presidenciales de 2024, donde se decidirá su sucesor. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.